saludos amigas y amigos bienvenidos a este vuestro canal yo soy jesús y hoy si dios quiere me gustaría hablar brevemente y si el viento no lo impide el viento y parece que no no sopla con fuerza en el estrecho me gustaría hablar de la violencia la violencia es una mala gestión de los impulsos creativos o de las energías creativas o del potencial creativo que todos tenemos que todos y todas tenemos bueno eso es la violencia la violencia es una mala gestión de todo el potencial creativo que lógicamente al no manifestarlo al no manifestarlo de manera creativa positiva de manera auténtica de manera fluida de manera natural al no manifestar ese potencial creativo esos impulsos creativos ellos buscan la manera de manifestarse a través del personaje basado en la carencia basado en la culpa basado en la reactividad en la actitud contestataria agresiva de ataque donde digo violencia digo ataque ataque y violencia son palabras sinónimas en este contexto lógicamente no quiero decir que cuando el madrid ataca o el barcelona contraataca estén haciendo uso de la violencia en este contexto violencia y ataques significan exactamente lo mismo y la violencia es una mala gestión de los impulsos creativos es decir la violencia es algo es un artificio es algo artificial no es algo natural en las personas es algo que necesitamos que precisamos una vez que hemos creado desde la carencia desde la culpa culpa y carencia son sinónimos y donde y donde hay ataque es que hay culpa otra cosa es que esté bien enmascarada no las élites las élites sociales no son más que especialistas en enmascarar la culpa esos son los personajes que los grandes políticos los grandes economistas los grandes empresarios los grandes banqueros las grandes figuras de los medios de comunicación generalmente son simplemente especialistas en enmascarar la culpa en eso es lo que se han especializado y bueno por eso decía jesús de nazaret también y los ser como bien nos dicen los evangelios que él no ha venido a convencer a las grandes figuras no del sanedrín y de y de los guetos y de las élites y de las sectas elitistas él había venido por las prostitutas los ladrones la gente de clase baja porque porque esta gente que está en esa situación de desesperación las mal llamadas clases bajas esa gente si es más sensible si es más perceptiva si tiene conciencia de que hay una falta de aceptación de esos personajes que ellos han ido creando en cambio las élites no solamente no tienen esa conciencia sino que aman a sus personajes a manga a sus personajes codiciosos lujuriosos violentos reaccionarios los aman ellos creen que son seres privilegiados por estar en esa en esas élites y por lo tanto es raro que miembros de esas de estas élites tengan una actitud autocrítica que les permita de hacer esos personajes para que esa esa ese potencial al cual aludía al principio ese potencial creativo se manifieste de manera fluida y natural entonces bueno esta era una reflexión breve la violencia no hay violencia artificio no hay violencia que sea natural todo es un artificio toda violencia todo ataque es un artificio y tiene como fundamento la culpa porque es la culpa la que nos determina construir la culpa que es sinónimo de carencia es lo que nos determina construir personajes que se que se atrincheran y por eso cuando las élites escuchan a Jesús de Nazaret por ejemplo ellos no aceptan su palabra y Jesús le dice yo os digo la verdad yo os comparto la verdad porque no la escucháis cuando Jesús dice que habla la verdad no está diciendo no está hablando de una verdad que se contrasta con la mentira está diciendo que está hablando desde la autenticidad desde la aceptación y por lo tanto ellos que le escuchan tienen esa posibilidad esa opción esa elección de escucharles de sentir sus palabras desde la autenticidad desde la aceptación pero no lo hacen porque porque han construido esos personajes perfectos que están atrincherados defendiendo a sus egos a sus egos que ya son están han llegado a una perfección mundana que a ellos los determina a no poner en entredicho esos personajes que han creado como antes comentaba por eso es tan difícil y esto Jesús también lo dicen otras veces cuando habla de los ricos mundanamente que es difícil de que entre que los ricos mundanos es difícil que entren en el reino de los cielos se refiere a eso no porque están atrincherados en los personajes que ellos han creado no son esclavos de sus propias creaciones artificiosas pero aquí están de paso acabarán bajo la tierra esa tierra que que se compartió a sí misma para para darles vida no esta tierra maravillosa tierra no hay más que una y ahí está la sal de mi tierra también bueno pues eso era lo que quería compartir yo sobre este tema sobre la violencia como sinónimo de ataque ya he hablado en muchas otras ocasiones donde no hay culpa no puede haber ataque el ataque es la consecuencia inevitable de la culpa arraigada en la cual desgraciadamente se ha ido educando a las personas gracias bendiciones y hasta una nueva oportunidad